Gracias por ver el video. Los hallazgos del Dr. Arsheth también señalan que los Estados Unidos están ciertamente explorando las posibilidades de controlar el clima en varias regiones del mundo. La correspondiente tecnología está siendo desarrollada en el marco del programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia HAARP, teniendo como objetivo el construir un potencial para lanzar sequías, huracanes, inundaciones y terremotos. Desde el punto de vista militar, se supone que el HAARP creará un nuevo tipo de armas de destrucción masiva y un instrumento de política expansionista que puede usarse para desestabilizar selectivamente los sistemas del medio ambiente y agrícola de países objetivos. ¿Están desarrollando otra arma todavía? Pero, comandante, si no hay guerra nuclear, ¿la guerra climática? Bueno, y otra, vamos a seguir inventando. También inventaron la guerra no nuclear de los proyectiles esos que suben y caen a 25.000 kilómetros de velocidad. Pero, ¿síben o no? Entonces, dice, esto no lo publica Garanima, lo publica Ría Novosti. Esto lo tenía yo, lo llevé ayer a la asamblea. Dice, el autor concluye su artículo diciendo, estamos asistiendo a una guerra climática encubierta, un peludio de lo que puede ser el escenario de una futura guerra mundial que acabaría con un balance en pérdidas humanas y medioambientales sin parangón en la historia de la humanidad. Gracias. Gracias.